Entonces así vienen y tú vas preparando según las personas te van pidiendo. Ah no, qué maravilla. ¿Estás viendo? ¿Este es de qué? ¿Este es de pescado? De pescado solo, sí. ¡Ay, qué maravilla, Marcino! Esta es una de las porciones grandes que tengo. Yo tengo dos porciones, una pequeña y una grande. Esta viene aquí. Y ese es de puro pescado. Puro pescado. Maravilloso. Ahora voy a poner el suco estallero. Y le ponemos el maíz. El maíz. ¡Uy, qué maravilla! Ok, dentro y el picante viene aparte. Buenísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video